¡Suscríbete al canal! O sea, todo lo que vayamos dejando, no, todo lo que se ha dejado Ashley al pasar por esta zona Mira Busca algún valiente que se atreva con ese caballero monstruoso Pero cuidado, mucho más fuerte que los demás Partió en dos a nuestro mejor guerrero con un solo golpe Derrota a la amaneza eminente en el mausoleo Ocho espinelas, el caballero sin piedad, es como un minibot, ¿no? Pareció al perro que nos salió en... Vale, yo aquí lo que quiero hacer es... Hay alguna forma de poner la luz o algo, tío A lo mejor hay algún interruptor de luz o algo, voy a mirar, a ver ¿Por qué esta puerta? ¿Esto qué es? Vale, esto es donde tenemos que ir, ¿no? A ver... Sí Vale, pues... Esa zona de momento, nada Vamos a coger la munición y pistola aquí Y me voy a la biblioteca Intentamos hacer la misión esta del caballero A ver... A ver la munición que se nos bebe Debe ser una armadura más tocha de lo normal, ¿no? Por lo que nos dicen A ver... Por aquí pasamos con Ashley, acordaros Aquí para... Yo creo que para esa armadura Para apuntar justo a la plaga Lo mejor es el francotirador A ver... A ver... Esta antocha... ¿Y se puede disparar la antocha? A ver... Por mirar... A ver... Vale, a ver... Mira, aquí tenemos un jacito Que nos llevamos... Vale... Eh... A ver... El mausoleo ese... ¿Cuál era, tío? Aquí abajo, ¿no? Vale, ahí está la misión secundaria Vamos a hacer primero toda esta zona ¿Vale? Justo a la derecha ¿Por aquí? Por aquí vamos, venga Y nos van a salir 50.000 armaduras Mira, ya las oí como ves Mira, hay luz A ver... Cambemos ¿Dónde estáis? Bueno, a ver... Vale, ya te veo A ver si te pones a tiro La plaquita Mierda ¿Se ha dado cuenta? Ya lo ve que se ha dado cuenta No, pero va a su rollo, ¿eh? Pues mira Trata de no fallarlo A pesar de que se mueve mucho Toma Sonó como las campanadas, ¿a que decir? Vale Ahora es cuando... Joder, y se mueve Ahí está Vale, bien Venga, vamos ¿Tengo para hacer munición para francotirador? Pues no tengo No tengo Pues a lo mejor deberíamos probar Tengo muchas ganas de luz Estas dejan espinelas Tengo que acabar con todas Venga 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 para acá A ver, separando Clasificando Buen intento, Pedro Tú vas acá Venga, fuera Vale Dos menos Había un huevo, ¿eh? O sea que todavía me quedan Pero bueno, por lo menos hay luz Ahora Vale ¿Aquí hay tesoro? Sí, justo Ahí delante hay un tesoro Por aquí delante me ha dicho que había un tesoro A ver Este debe ser el tesoro ¿Con la llave pequeña? Ah, no funciona, tío Eso hay que abrirlo con otra cosa ¿Con qué hay que abrir esa, tío? Cierre Cofre con cierre decorado Vale Pues hay que buscar alguna llave o algo Vale Vamos a avanzar Vale Y hay que buscar la rata también ¿Os acordáis de la rata? Tenemos una misión con la rata Cofre con cierre decorado Me dice que por aquí Pero va a estar arriba ¿No? A ver Sí, está arriba A ver Ah, mira Tenemos esto Usar Vale Eh Así Venga Rifle de asalto CQBR Anda Hostia Y ahora no voy a traer espacio Verás Verás como ahora encima no tengo espacio, tío ¿Qué me dices, tío? A ver Le voy a dar a Ordenar el E3 No No cabe el cabrón Un rifle de asalto, pues Para venderlo No tengo pensado nada Pero Claro Mira Vamos a empezar Es que aunque venda esto Hacer espacio para el rifle de asalto Va a ser complicado, eh Ya os lo digo Ya os lo digo, tío Llevo mucha metralla, tío Bueno Me tomo esta Esta la coloco ahí Esta aquí Es que no voy a poder Tengo que dejarlo, tío Luego vengo por él ¿Vale? Luego vengo por él Eh Aquí no hay nada más Pólvora O sea que con lo que tengo de pólvora No puedo hacer nada A ver si Es que aunque Coja este spray Lo coloque ahí La granada Es que los putos recursos Ocupan un montón, tío Vale Luego vengo por ti Que sé que estás ahí Vale Esto lo tenemos Hay que seguir explorando, chicos Vale Aquí abajo ya No hay nada más Eso con cierre decorado ¿Vale? Y esa escalera Me sube Vale Hay que coger esa escalera Venga ¿Dónde estaba la escalera? Aquí Por aquí Vale Aquí hay Tesoros a punta pala Vale Vamos a abrir por aquí Primero Usa esto Vale Y le damos vueltas No Ponerle uno R1 No Ese no es Este Anda El gato Famoso gato Felino dorado Vale Sangre Nada por aquí ¿No? Vale A ver ¿Y aquí qué hay? Otro Con cierre decorado Macho Me cago en la leche ¿Qué será, tío? A ver Por aquí vino Ashley Aquí está el cristal en este A ver Nada por aquí Vale Ahí ya puedo subir Bien Bien ¿Quién tendrá la puñetera llave, tío? Vale Vale ¿No puede bajar? No Pues ya es hora de ir a por la armadura esa Hacer la misión Que es como Podríamos decir Una misión secundaria Sí, tengo que atravesar la biblioteca Y bajar por aquí Vale Vale Bien Por aquí No, ahí no Por ahí No A ver ¿Por dónde cojones viene yo aquí? Por aquí No Por la otra escalera A ver Ese es el ascensor Que fue por aquí Y tengo que encontrar a la rata, ¿eh? Que está por ahí Por la biblioteca Voy a ir despacio Por si la oigo La rata tiene que estar por aquí también ¿La había oído antes? Voy a dar una vuelta A ver si la oigo Ratita, ratita Solo me queda una, macho No En esta parte de la biblioteca no está Es posible que esté tirando A ver Para otro lado Ratita Por aquí no está Esto no funciona No se la oye Bueno Tengo que bajar por aquí Es que la oí antes Cuando pasé con Ashley Pero ahora no recuerdo Dónde es Ratita, ratita Vale Venga Vale Aquí tiene que estar El famoso caballero ese, ¿no? Que habrá con un montón de armaduras Claro ¿Qué me das ahí? Pólvora Cinco Pesetas Por aquí Nada Nada Venga Agar el ascensor Chavales Nos vamos a meter en un follón Con las puñederas amaduras Ya lo estoy viendo venir Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Son muchas espineras Vale Vale Esa dorada debe ser la armadura tocha, ¿no? Yo lo que quiero saber es cuántas armaduras hay A ver Joder, solo tengo seis disparos, tío Solo tengo... Me voy a embolingar Y lo sabéis que me voy a embolingar aquí Pero bueno Tengo la granada tocha esa Que espero que haga algo Por cierto La Broken La vamos a equipar Para hacerle una recarga Buah Un disparo nada más, tío La Broken, de hecho Espérate La voy a meter en el acceso rápido Ahí Pues si la necesito Vale Vamos a mirar bien por aquí A ver si hay algo para coger A ver O sea Por lo menos esa La dorada y las otras dos Se van a activar O sea que Lo primero es quitarme las otras dos Ya están, ¿no? Voy a practicar el medievo Con vuestros culos Vale Vamos a probar una granada A ver qué pasa Ahí va eso Vale, me han sacado las plagas ya Una sí Otra no, ¿no? Vamos a tirar una granada de luz Ahí va un regalo Me tengo que iniciar a la armadura A la armadura de meter Hostia, qué rápida es La cabrona Bien Dos disparos del francotirador, ¿eh? Mierda Joder, macho Muy rápida, ¿eh? Mueve, tú, muévete Saca la plaga Es complicado, tío Aquí con la escopeta no voy a hacer nada Creo que no quiero sacar la magnum No quiero sacar la magnum, ¿eh? Sal Ahí le metió Un golpe de la plaga Vamos a movernos Vamos a movernos Y lo metí de esto Bien, aquí me ha dado Ah, munición para el rifle Genial Cuidado que viene corriendo Tristar Cuidado que viene, te están corriendo Venga, ahora Ahora no hay que fallar Ahí está ¿Cómo cojones nos han matado? Venga Fuera Vale, ahora A este va a haber que darle fuego Del bueno No me hagas ese gironado Leon ¿Te has cerrado? ¿Qué me dices, tío? Cuidado Hay que moverse, chicos Vale Bien Hacerle parrisa a este con el cuchillo Va a ser complicado, ¿eh? Venga, a ver No consigo nada Joder, el cuchillo Vale Vale, vale, vale Es que la B9 tiene bastante potencia, ¿eh? No pensé que es una pistolita normal y corriente Joder Joder Me estoy fundiendo toda la munición Para que luego no sea nada del otro mundo A ver Tengo para hacer Vamos a probar la banda Ahí está Fuera Es que la mano no es la mano Eso es Bueno Diamante amarillo me ha dado Vale Aquí puedo entrar Agachado No me deja Anda Goldfinger Que no me deja Vale Tesoro inaccesible Vale Tartucho de escopeta Vale Inaccesible No puedo pasar Qué puñeta, tío Qué puñeta, tío Bueno Pues ya lo sé Para el modo partida plus Que por ahí no puedo avanzar Eso hay que hacerlo con Ashley Si no Ahí se queda Vamos a ver si por aquí había algo Mira Un jarroncito Pólvora Pesetas Y aquí otro jarroncito Vale Uh Qué munición me han dado ahí Vale Eh Mierda No puedo hacer No puedo hacer munición Yo creo que el rifle ya lo puedo coger Vamos a por el rifle El M No sé qué Es una ametralladora No No me convence mucho, eh La venderé Para que el buen hermé Algo Voy a seguir con las armas que llevo hasta ahora Si eso cambió ¿Sabes? Más adelante Por versiones más potentes De lo que tengo Vale A ver A ver Me ha guardado Vale Me ha guardado Vamos a por el rifle que estaba ahí Vale Aquí enemigos yo creo que ya no hay Pero la rata sigue estando en algún sitio Bueno Vamos primero por el rifle Que ya puedo cogerlo Tengo opción alimentaria A ver Subiendo por aquí estaba el rifle La rata tiene que estar en algún sitio Por aquí Es que no recuerdo La OI La OI cuando jugué con Ashley Pero es que no recuerdo A ver Sí, por aquí No, por ahí he venido Es una escalera que sube Ahí no puedo hacer nada Justo Ah, pues sí Es por ahí Es que a lo mejor me he metido mal He subido por aquí Y a lo mejor no había que subir A ver Es que está al fondo de la biblioteca No es por aquí Vale Hay que bajarse Vale Al fondo de la biblioteca Toda a la izquierda La puñetera rata ¿Dónde está, tío? El caso es que la OI Con Ashley, ¿eh? Que dije Mira, la rata tal La que me falta Y luego ahí atrás Hay un hueco Que parece que se puede entrar Pero esto no se mueve Ahí hay un hueco Que se puede entrar Y hay algo Vale Y aquí Un águila Nada Vale, a lo mejor por arriba Cógelo Vale, es un rifle de salto Vamos a ver Examinar Potencia 2 Capacía 20 Pero esto se tiene que ver Se tiene que ver la munición, tío Se tiene que ver la munición El colega este Y luego las llaves Para encontrar A ver Ahí no hay nada más Y aquí tampoco No, aquí no hay nada más Necesito encontrar Ese tipo de llaves Imagina A lo mejor Más adelante Me las dan El caso es que ahí Parece que es como si Se pudiera entrar Hay algo ahí detrás, tío No Ahí se puede entrar De alguna manera ¿Vale? Bueno ¿Dónde está la puñetera rata, tío? Según el archivo Dos de tres Gran salón Biblioteca Vale El acceso del gran salón A la biblioteca Por aquí Puede estar por este pasillo O algo así Vale Vamos por aquí A ver si lo oigo Y es que esto Fijadlo en la cerradura Macho Vale Es una Esa decorada Macho O sea Yo no sé El tipo de llave Que tengo Y ya hay dos cofres Que se pueden abrir Con esa llave Ratita Ratita ¿Dónde demonios estás? A ver Voy a mirar por aquí Por si estuviera por aquí La puñetera rata No está, ¿no? No la oigo Vale Pues nada Voy a pensar ¿Qué pasa, tío? Sin más ¿Qué recuerdo Habla? Nada Venga Vamos a para atrás A ver Si lo encuentro En algún lado Claro Es que la rata Puede ser que se esté Moviendo constantemente Mira La guarda A ver Si está en esta zona ¿He oído algo ahí? Aquí tampoco Mírala Fuera Sí Otra cosa menos Vale Aquí teníamos Otro tesoro de esos Con la llave rara Vale Habría otro cofre Por aquí Con la llave extraña Subiendo arriba Vale Subiendo arriba, vale El cofre con cierre decorado Sí, está justo en la Bueno Esto más adelante Se tiene que bloquear O me tienen que dar las llaves De alguna manera Vale Vamos a hablar Con el buhonero Que he conseguido dos misiones La del caballero Y la de las ratas Y voy a pillar De pinelas a punta pala Una petición ¿Verdad? Dos Dos te completado ¿Verdad? Sabía que podía contar contigo Venga Once pinelas ¿Verdad? Pues mira Voy a vender Joder Necesito oje más Tío Que no tengo Vale Este rifle es alto Porque esto Se tiene que ver La munición De una manera Escandalosa Vale Sí, señor Sí, señor Hierba verde Pólvora Vale En especial ¿Qué tenemos? Mira Puedo comprar pólvora Con tres epinelas Cuentas tengo 22 ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco Todo mi repertorio? Hay cosas Que es mejor No saber, amigo Vale Este si ahorro Se lo metería A la Broken Butterfly La Van Nune Menudo pedazo De pistolón, chavales Vale Vamos primero A ver Cómo despejo El inventario Tengo Me falta pólvora Vale Eso ahí Los recursos Uno ahí Otro ahí Y tú Ahí Vale Pues me voy a ir así Chicos Me voy así Me voy así Por cierto Me llevaba a otra sala Esto, tío A ver Vamos a mirar Entra, entra Lío La sala de audiencias Vamos a ver ¿Qué pasa si me monto aquí? Me llevará a otra parte Pero es que no recuerdo ¿Cuál era la sala de audiencias? ¿Puede ser el principio del juego? O sea que Me deja hacer un poco De backtracking Y volver a la parte Inicial del juego Tengo entendido, ¿no? A ver Vale Sí, mira Y aquí además Hay tesoros Y hay cositas Que me he dejado Vale Nada por aquí Está guardando Muy bien Abro esta puerta Vale ¿Y aquí qué veo? Una máquina de escribir No hay nada más Para coger ni nada Vale, sí Esto es la sala de audiencias Al principio Vale Vale, 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 vale Perfecto O sea que me ha dejado Volver casi al principio ¿Vale? Por si me dejo cosas ¿Vale? Pendientes y eso Vale Miremos a ver Esta puerta aquí ¿Monges? ¿Monges? Vale 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 Me he quitado Lo más gordo Como digo yo Voy a despejar esto De gentuza Vale, están subiendo por ahí Y no son de mal Vale 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 Mira, ahí hay uno Quieto Que a un momento Uno se cansa Venga En serio Le tiro la gana de luz A la plaga Y no le hago nada No te lo crees ni tú Eso, vamos No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Hay que saltar, chavales Esto se me está complicando Justo ahora No tengo munición Del francotirador Que es lo que me vendría De perlas Ellos no saltan Por encima de las lámparas ¿No? Vale Bueno Van por ahí Y suben Y vendrán por ahí Imagino Va Fuera No te lo crees ni tú Fuera Tranquilo Que no se va Tío Venga Polva Ya puedo Fabricar munición Venga Bien 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 A fabricar De hecho Crear De escopeta Bien Vale Perfecto Bueno Esto Estaban haciendo Algo ahí abajo Hay que bajar A ver Que estaban haciendo Bueno Bajando Por aquí No puedo bajar Por aquí A ver Que cojones Estaban haciendo Estos aquí El grupito Este tiene algo Guapo Seguro Venga Vale Bueno y lo rojo Vale Tengo dos sitios Donde colocar Una llave Este es uno De ellos Vamos aquí mismo A ver Barra de oro Muy bien Vale Y el otro Aquí Aquí le dejan Las reas Vamos a usarlo Sería así Girado Así ¿No? Vale Es que ese no Es este Ahora Anda mira Una estatuilla ¿No? De la justicia Vale Y despejado De tesoros Todo Perfecto Perfecto Ya no me ha dejado Una de atrás ¿No? Muy bien Vale Aquí está todo mirado A ver eso Está cogido también Vale Pues voy al día Bueno Pues ya me puedo Me puedo ir A la otra cena Menudo castillito Se gasta El amigo Salazar Que cabrón Tengo que ir Por aquí A la derecha Me he comprado La culata De la red 9 Y no noto Mejoras Sinceramente Quita mucha vida Pero La red 9 Una pistola potente Pero La otra Atravesaba objetivos Con un disparo Vale Por ahí nada Por aquí Las armas Son sinónimo De diversión Bienvenido Vamos a venderte Cosas Pues la barra De oro Por ejemplo Y la estatal A justicia Un buen negocio Vale Tesorear Ahora vamos A tesorear A ver que tenemos Por aquí Vale Tengo Para este Vamos a incrustarle Gemas Mira Le vamos a meter La roja Ahí Vale Ahora Una amarilla En el 3 Y el azul En el 1 Y eso me da 45.000 Bonificación Por 3 colores Perfecto Y a ti Lo único que te puedo meter De momento Es solamente una amarilla Una roja De estas Bueno Por el momento Y así te quedas Vuelve cuando Bienvenido Venga A vender Forastero Te pagaré una fortuna Por eso Vale Tengo 98.000 Algo más Sí Vamos a mejorar Cosas Eh Ah es que todavía Le puedo meter Más potencial A la red 9 Cuidadito Están en buenas manos Amigo Este trabajo Requiere delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya verás Mira a ver Qué tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Alman de disturbios Qué potencia Son la línea Que separa La vida De la muerte Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos Vale El arma de disturbios Tus armas están en buenas manos Amigo Confía en mí Todavía tiene Potencia el cuchillo Combate Aumenta la vulnerabilidad Casi me interesa más esto Este trabajo Requiere delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya verás Tengo que no te maten Lo cachondo es este tío Vale Nos tenemos que ir Eso todavía no Porque no tengo esas llaves Famosas Por aquí Tengo para hacer Algo Tengo un cartucho de escopeta Hostia Si no tengo munición de pistola Tengo que comprar Por lo menos Para tener algo de munición de pistola Si no dime tú Ya tenéis que invertir En pólvora Tío Increíble Bienvenido Dame pólvora Si Vale Vamos a crear munición de pistola Y con lo que queda No sé si puedo crear algo Una gran cegadora Que no necesito Nada Vale Vuelve Bienvenido Tienes recursos en venta De los grandes Los que no necesito Y necesito esto La grama de las armas Nada grande Hostia La striker Potencia 9 Tío Como es esto Tío A ver Comprar la striker Vamos a compararla Con El arma El arma Comprar la striker Y la vendo La escopeta Por aquí Ahora me interesaría Que me salieran unos cuantos enemigos Para usar la escopeta Que es eso Que cojones Putos monstruos Que me dices Cerrado Pues vaya No hay ninguna puerta Ni nada Ah Hay una escalera Vale Vamos a movernos Porque si los mato ahí Se va a caer la recompensa Venga Venido 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 Venidos No Vale Vale Bien 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 Ahí te tengo Bien Venga A ver Ahí está Pólvora Bien Pólvora Bien Vale Eh Puedo hacer munición Para francotir amor Que la necesito Además Bien Bien Venga Tengo que gastar Un poquito más de munición Todavía Munición para el rifle Genial Este rifle me encanta No le voy a vender Ni aunque salga uno mejor Fíjate lo que te digo Bien Munición de pistola Mira Pólvora Más munición de rifle Vale Bien Eh Me carga ¿Cuánta pólvora tengo? Dos Nada más Pues se tiene que esperar Eh Esa Ahí Y tú Aquí Bien Vale No No recargues No recargues No recargues No me jodas Macho No recargue Prohibido recargar Prohibido recargar Que lo que quiero Gastar Lo en la munición Crónica de una búsqueda Uno Julio Dos años desde mi despertar Don Ramón me ha encomendado La horrible tarea De solventar los defectos De nuestra forma humana Con el fin de encontrar La perfección observada En nuestros hermanos Artrópodos A esta causa Adicaré mi vida Y jamás conoceré El arrepentimiento Enero Cuatro años desde mi despertar Mis esfuerzos para transferir El líquido negro al cuerpo Se acercan al precipicio del éxito El vientre es la clave Un arma pura es la clave Para obtener un sujeto Altamente maleable Y adaptativo Enero Seis años desde mi despertar He bautizado a estos ejemplares sagrados Criados en el vientre de las elegidas Como U2 Llevarán el prestigio Y el nombre de mi familia Como si hubieran nacido De mi propia carne Los U2 Ya casi tienen el tamaño De un humano adulto Y siguen alimentándose Y multiplicándose He creado con éxito Una nueva especie Dos Ramón Ha reconociado mis esfuerzos Y me ha bendecido Con sus elogios Se ha referido a U2 Como novistador Es decir Lo novisto Se me ha comunicado Que su santidad El mismísimo Lord Sadler Ha expresado su respeto Por mi labor Que extraordinario honor Ni siquiera puedo ver Mi pluma A través de mis lágrimas Su humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera Talavera De la reina Por ejemplo Vale Por aquí no hay nada más Hay más guardado Vale Eh Monjes Os oigo Condenaos Pólvora ¿Cuántas llevo? Siete Vale Eh Estos están ruinas A ver Salón de baile Hay una puerta A lo mejor la puedo desbloquear Vamos a mirar A veces A veces esto El salón de baile Oigo cuervos Bueno El salón de baile Aquí estoy ¿Se olvidó? ¿Más bichos de estos? Venga 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 Si me viene Ramón Deberías llamar a una Fumiladora Toma Me viene bien Tengo munición Todavía tengo tres cartuchos Que gastas Venga Acercaos Chavales Acércate Eso es Por ahí Por ahí Por ahí Sorpresa Quieto Que me han fundido Estos cabrones Vale Ya Lo siguiente a pistola Chavales Porque ya no quiero recargar La escopeta Que la voy a vender A ver Hay uno más ¿No? El cabrón se ha quedado abajo A ver si con un francotirador Puedo enchufarle ¿Dónde estás? Condenado El cabrón este Vamos a andar por aquí A ver si le consigo Hacer salir de alguna manera Se ha escondido Se ha escondido Muy mamonazo Creo que está ahí abajo Vamos a ver Qué tal vecino Con la pistola ¿Dónde está el cabrón? Tío Condido Mírale Ahora para arriba Por la escalera Porque la escalera Los puedo Venga Ahí Mónete Bien 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 Con la pistola Va más o menos bien Abajo Ahí va Ese sí que no lo he visto Venir El cabronazo Mónete Para acá Para acá Para acá Ven 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 Eso ¿Dónde está ahí? Uno menos Uno menos Eso Dejadme cositas Con la murciera Que esto La me estoy apaneando ¿Dónde estáis? Está boleteando Por aquí abajo ¿No? Viene Vale Fuera Vamos lío Vamos bien Son unos golfos Vale El cifre azul Que me viene de puta madre Porque me necesita Para un tesoro A ver A ver No digas que el vecino Se va a poner con el taladro Ahora ¿En serio me lo dices? Hostia ¿Y eso? Estabas conmigo ahí El cabronazo La nave De gran potencia Me gusta Cuidado Vale Dos tiritos de pistola Bien dados Y cae Hola amiguete Toma Se ha caído el agujero ¿No? Bueno Pero ahora le saldrá volando El cabrón Ahí hay un tesorito ¿Puedo saltar por ahí? No ¿Me va a hacer dar la vuelta? Sí ¿Cómo lo sabía? Tío Yo te tengo cuchillitos simpáticos A ti Bien Irba roja Bien Bien Esa irba roja Me ha dado la vida Chaval Crear Con la verde Vale Vente para acá Te coloco ahí A ti aquí A ti te pongo aquí Y a ti te voy a colocar Justo a su lado Vale Ahí Mejor ¿no? Sí Tengo para hacer munición De escopeta Vale De momento vamos a esperar ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Joder Soy muy cansinos Soy muy cansinos Tío ¿Esto me va a ver de por aquí? Me ha aparecido La he cogido Vale A ver esta puerta Tengo un cerro jochado Se abre la puerta Cojones Vale Puerta red Pero todavía me ha dicho Que esté al mirar Y en eso estoy ¿Dónde? 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 Ajá Te pillé A ver Ahí está Joder con el vecino Con el talabro Los cojones Tiene otra hora Macho Abajo Abajo Bicho Golfo Por detrás Por detrás No Está arriba Ajá Te vi A ver A ver Ahí estás Venga Cuchillazo Joder Es que lo veo Con taco pringue Siguiente Qué pasa No dejan de salir Aquí Están arriba A ver A ver Esta puerta Cerrada ¿En serio? ¿Aún le dices? Está ahí volgando el tío Venga Sube Eh Que estaba subiendo la escalera Colega La escalera se respeta La escalera se respeta El subir por la escalera Se respeta ¿Eh? Así están Abajo Abajo Tengo que ir Al otro lado Porque allí tengo un jarrón Hay una puerta Tiene que haber algún interruptor O algo ¿Qué me dice el mapa? Que tengo Un tesorito aquí Y que eso está cerrado O tiene Una Una verja Bueno Esta la puerta Está aquí Que está cerrada Vale Hay que dar la puerta Venga vamos Pasando por aquí Por ejemplo A ver ¿Qué es eso? Una hora de mano Muy bien Bien Pesecitas Pesecitas Vale A ver esta puerta ¿Dónde me dice? Bueno ¿Por aquí? Sí pero Está cerrado machote Acá le canto Algo hay que hacer ahí Algo hay que hacer ahí Yo vine por esa ¿No? Ya no me acuerdo Por cuál vine Por la primera Que está La escalera de la derecha Por ahí debería A ver Por aquí Vine por esta No Fue la otra escalera A ver si acabo Con todos los mierdas Estos Los mosquitos Estos O sí vine por aquí Sí, sí, sí Vine por aquí Es la otra escalera La que tengo que coger Vale Es la otra escalera Vamos No te pensarás que voy a picar otra vez Vamos Dejo de la cama al día Antes Y tú igual Pero eso Os camufléis con el entorno Cabrones Genial Mira que estoy haciendo una buena limpia aquí Con toda esta gentuza La palanca que necesitaba Eso abría el rastrillo Solo uno Uno de los rastrillos O sea que tiene que haber otro Genial A ver Tengo aquí otra hierba de estas Para crearla Con la roja Bien Colocala ahí Y tú Ahí Venga Mano de santo La red nueve de pastos bichos Eso es Volván abiertos Están dando de todo No falte Vale A ver si se ha caído la música Y es que he despejado todo Que tiene pinta de que No Tiene pinta de que todavía hay más Golfos de estos No sé ¿Dónde está flanca? ¿Por ahí puedo bajar? ¿Por ahí puedo bajar? ¿Más? Bueno y tú Lanzando te a los cartán ¿De qué vas? ¿Tronqui? Esto sigue cerrado Ahí Tiene que haber otra manivela Por algún lado Vamos a investigar chavales Tiene que haber otra manivela En algún lado Y algo se me pasa Vale Tengo un tesorito ahí Por cierto El tesorito está Justo aquí Por aquí pone que está A ver Justo a la izquierda De lío A no ser que esté Ahí arriba Subido A ver Me dice que el tesorito está aquí A ver Por ahí no puedo pasar Tiene que estar ahí Justo en el agujero ese de ahí Vale Tengo que dar la vuelta A ver ¿Está por aquí? ¿En la lámpara está? ¿En tesoro? ¿O colgando el techo? En algún line no lo veo Es lo más probable Será alguno Alguno de esos Mira Alguno de los que disparas Es que no lo veo Vale Vale A ver Mierda Vale Esa es la puerta Allí hay un altar Que no he visto O si lo he visto Vamos a pasar por aquí Por aquí Por aquí ya viene Y ya lo vi Esto Ahora es por aquí Porque tiene que haber Otra palanca Que abra el resto No tiene nada Esto está cerrado Muy bien Hay una escalera No tiene nada Pues falta otra palanca Por activar Falta otra palanca Hay una escalera Salón de baile A no ser que la palanca Esté en esta zona De aquí Que puede ser que me la haya pasado Ahora lo miro Y de todas formas Hay más bichos La música no se ha ido A ver Es la otra escalera Lo que me haya dejado Tiene que estar por aquí Vale Aquí Por ahí no puedo pasar Corre A ver No pues En este corredor No hay nada Tío No Está la palanca Esta Que ya la conocemos A no ser que sea La del otro lado Y como llegó A esa palanca Subiendo por la escalera Vale Pues ya Todo claro Sube por la escalera A ver La escalera ¿Dónde está? A ver Si me estaban dejando Los bichos Se me habrá pasado Sube Tiene que estar la palanca Por aquí Mira No dejan de venir Bueno Mientras sea esto Leon Fuera Aquí está La otra palanca Bien Se ha ido la música Ya podemos explorar El fondo Eso es Eso es Muy bien Vale ¿Está todo? Sí Pues vámonos Que aquí ya no hacemos nada Vale La puerta Allí está abierta Por ahí no puedo pasar Tengo que rodear Y esto sigue cerrado ¿Verdad? Que hay un acceso Al buhonero Que vendría de perlas Porque ya he vaciado El cargador de la escopeta Que si no me tengo que volver Al buhonero anterior Y está ya un poco atrás Venga A ver si por aquí Vemos algo interesante Toma No hago nada con eso ¿Verdad? Vale ¿Qué más? Esta parte del castillo Está ruinosa Un pedazo de castillo Que tiene este hombre Tan bonito Y lo tiene tan más cuidado Cabrón Vale Habrá que disparar Disparando ahí Vaya ¿Se ha quedado pillado? ¿En serio me lo dices? Vaya Ahí no hay nada Está ese oculto ahí Baja del todo Vale Perfecto Por aquí hay algo más Nada Nada Vale Ha hecho un guarda ¿Qué me dices? Tío ¿Serio? ¿Dos de estos? Ahora hay dos Anda Ahí me han encerrado Que cachondos son Vale Toma Vale ¿En serio? ¿En serio tú? Una vez nadie Me va a hacer eso Vámonos Que viene papá Os Joder Chaval Vale 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 Tranqui Calma Calma Tres ¡Vamos! No Es Se Venga, que me los destrocen y yo con las garras. ¿Me van a dejar de salir? Toma. Tranquilillo. Joder, es que no me han de salir estos cabrones, ¿eh? Joder, macho. De la vuelta. De la vuelta ahora, cabrón. Lo bueno es que me está quitando todos los monjes. Móvete, móvete, Leon. ¿Dónde estás tú detrás corriendo? Pinta buena. Que si no dejan de salir los puñeteros monjes, tío, me va a volver loco. Joder. ¡Venga! Putos monjes, tío. No hacen más que estorbar a los cabrones y joder a la margen. Trabajo, tío. Ayer en el momento nos hemos quitado un garritas. Un garritas fuera. Genial. Eso, eso, eso. Destroza, destroza. La puta plaga esa me la va a liar, ¿eh? Lo que pasa por aquí corriendo. Tenemos una campanita. ¿Dónde estaba la otra campana? Cuidado, que viene triste. Ya me he cansado aquí. Tengo un cuchillo. ¡Mierda! Es que con la puta plaga esta, dando por culo aquí. Vale. ¿Me va a quitar la plaga el bicho? Vale, perfecto. Me va a quitar la plaga. Dale. Date una vuelta. Te voy a enganchar la plaga con un cuchillazo. Date la vuelta. No me voy a acercar porque me parece que es peligroso el bicho. Ahí está. Toma por culo. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Es que cuando te aparecen... ¿Cuerno de unicornio? Cuando te aparecen 800.000 bichos al mismo tiempo, tío, se vuelve loco esto, tío. Porque entre plagas, mosques, garritas y tal y pascual, nos volvemos locos aquí. Vale. Mira, ahí estaba la otra campana, que la había perdido de vista. Afición de rifle. Aquí no hay nada más. Vale. Hay tesoro. Hay una granada de luz aquí, a la izquierda. Ah, vale. Tengo un jugo de granada de luz, por cierto. Ah, no, son dardos metálicos. Vale, pues para venderlos. Vale. Tengo un cuchillo ahí también. Tengo varias cosas. Cuerno de unicornio. Dos cuernos de unicornio. Pues los ponemos. Uno ahí. Y el otro allí. Bien. Bien. Vale, yo creo que ya no me he dejado nada. Vamos al día, chavales, eh. Granada de gran potencia. Y no sabes si vas. Todo esto para venderlo. Vale. Por aquí. Ashley. Ashley. Leon, para. No. No te acerques. ¿Estás herida? Cuidado. No. Por favor, continúa. No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor. Por favor. Me quito. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡No! 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 Aguanta, Ashley. Te encontraré. Vale. Vuelva a la superficie. ¡Uh! Profundidades. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Sin ganas de vivir. Sin ganas de vivir. Vale, me ha hecho un guardado. Buen punto, buen punto para que me hagas un guardado. Vale. No voy a seguir avanzando porque tiene pinta que aquí nos vamos a la caña con uno de los... Uno de los secuaces de Saracero. Bueno, chicos. En tal caso, lo dejamos aquí. Buen punto. Para dejarlo. El juego me está pareciendo una puñetera pasada. Maravilloso. Lo disfruto muchísimo. Y seguimos el próximo día. Por mi parte, nada más. Cuidado mucho. Bueno, un saludo. Un saludo.